¿Qué pasa equipo? ¿Cómo estáis? ¿Con ganas de entrenar? Pues vamos a darle cañón. Para el entrenamiento de hoy os hemos preparado una sorpresa muy especial y es que vamos a tener el placer de contar con la participación de Musa Gordon, uno de los mayores prospectos y talentos innatos de nuestro equipo de boxeadores profesionales. Invicto en 15 combates, Musa es el actual campeón mundial youth WBC y también campeón intercontinental por la WBO. Y además está clasificado el número 5 del mundo por esta misma organización. Así que va a ser todo un lujazo poder contar con él en el entrenamiento de hoy para que os podáis empapar bien de todos sus movimientos y su estilo. En los 8 raros que dura este entrenamiento practicaremos con Musa 4 de los pilares fundamentales de su boxeador. La potencia, el contra golpe, la creación de ángulos y la resistencia. Que no tenéis saco, no pasa absolutamente nada. Como el entrenamiento que os proponemos hoy va a ser bastante técnico, podréis sacarle absolutamente el mismo rendimiento si realizáis los ejercicios que os proponemos en sombra. Además, si queréis darle caña e ir un poquito más allá, no dudéis en añadir peso a vuestras muñecas o realizar los ejercicios con unas mancuernas. Antes de ir al lío, ya sabéis, si os ha gustado esta rutina o cualquiera de los entrenamientos que tenemos subidos al canal, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita si queréis que os llegue a nuevas citaciones cada vez que publicamos un nuevo entrenamiento. Ya sabéis, al final del entrenamiento os dejaremos una pista para que en los comentarios y comentarios en el vídeo sepamos quién ha acabado y quién dio. Atentos y atentas porque leemos todos nuestros mensajes. Venga, ¿arrancamos? ¿Estás listo? Hola, buenas, soy Moussa Bolland, usador profesional de la Yogo Prada y hoy vais a entrenar lo mío. Vamos. Vale, vamos a empezar con el primer round de calentamiento. Como siempre, serán varios ejercicios que haremos en intensidad baja media y que iremos variando cada 20 segundos. Empezamos lanzando 1, 2, mientras bajamos en sentadillo. Bajamos poco a poco. Y vamos subiendo. Poco a poco vamos dando movilidad articular. Buscamos ir calentando las articulaciones y preparando el cuerpo para el entrenamiento que vamos a hacer. Venga, cambiamos a círculos con los brazos. Empezamos con círculos hacia adelante. Y cambiamos a círculos hacia atrás. Procuramos que el codo pase bien cerradito, cerca de la oreja. Y cuando el brazo pasa por detrás de la cabeza, intentamos juntar las escápulas. Cambiamos a esquivas. Esquivas amplias para ir calentando la cintura. Poco a poco. Llevamos hombro a rodilla contraria. Pasamos golpes rectos, como si estuviéramos haciendo sombra. Y vamos calentando. Poco a poco. Cambiamos a esquivas circulares. Presionamos bien las rodillas cuando bajamos hacia abajo. Y la cabeza dibuja una pequeña U. No se nos cae la guardia. Una exacada. Y pasamos a hacer círculos con la cadera hacia afuera. Si podemos, no apoyar el pie. Perfecto. Y así trabajamos también los músculos estabilizadores de la pierna que queda apoyada en el suelo. Mantenemos el equilibrio. Abdomen fuerte. Y cambiamos hacia adentro. Misma pierna y hacia adentro. Cambiamos de pierna. Cadera hacia afuera. Muy bien. Abretamos fuerte. Y cambiamos hacia adentro. Muy bien. Intentamos subir bien las rodillas. Intentamos formar un ángulo recto. Círculos más amplios posibles. Y vamos a tocar la punta del pie. Vamos. Abrimos bien. Esa flexibilidad. Perfecto. Si tocamos la punta bien, quien no tenga tanta flexibilidad con tocar la rodilla es suficiente. Procuramos estirar las piernas. No flexionar las rodillas. Y nos preparamos para hacer trabajo de agilidad. Imaginamos que hay un cuadrado y abrimos y cerramos. Metemos los pies dentro y fuera. En puntillas. Siempre trabajo en puntillas. Que es como nos desplazamos por el ring. Vamos. Un poquito más de ritmo. Vamos, vamos, vamos. Esa agilidad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, que se acaba cinco segundos. Y el último ejercicio. Imaginamos que hay una línea. Y lo mismo hacia adelante y hacia atrás. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Estamos calentando. Empiezo a subir pulsaciones. Vamos a preparar el sistema cardiovascular para el entrenamiento que toca hoy, que va a ser duro. Bien, vamos, seguimos y cuando acabemos este intervalo enlazaremos con el descanso activo con saltos a la pata coja de lado a lado. Vamos ya. Saltamos de puntillas. Velocidad. Intentamos caer con precisión. La pierna cae prácticamente siempre en el mismo lado. Venga un poquito más rápido. Vamos, 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 vamos. Descanso. Diez segundos de descanso. Y haremos lo mismo con la pierna contra. Y levantamos. Y vamos, cambio. Venga, vamos a darle ritmo. Queremos subir pulsaciones. La guardia puede estar arriba donde estemos más cómodos. Intentamos saltar de puntillas, lado a lado. Suben pulsaciones para prepararnos para el primer round de boxeo. Y descansamos. Venga, vamos a aprovechar bien estos diez segundos de descanso porque después enlazaremos directamente con el round de potencia. En este round trabajaremos combinaciones cortas, pero cada golpe deberá de ejecutarse a máxima potencia. Trabajaremos en formato pirámide repitiendo cada combinación de una a tres veces. Nos preparamos para la primera pirámide, que será uno, dos, tres. Vamos lento. Uno, dos. Troche, tres. Muy bien. Venga, ahora que lo tenemos, vamos rápido. Potente, ya. Nos movemos y lo haremos dos veces. Ya. Nos movemos tres veces. Venga, cambiamos de pirámide. Le sumamos un dos. Será uno, dos, tres, dos. Vamos lento. Uno, dos, tres, dos. Lento otra vez. Uno, dos, tres, dos. Venga, ahora que lo tenemos, vamos fuerte. Ya. Venga, dos veces. Ya. Nos movemos. Y ya. Dos veces. Ya cambiamos de pirámide. Y ahora vamos con el uno, dos, esquiva derecha, dos. Venga, lento. Uno, dos, esquiva derecha, dos. Venga, otra vez lento. Uno, dos, esquiva derecha, dos. Ahora que lo tenemos, potente, ya. Venga, nos movemos. Y dos veces. Venga, nos movemos. Tres veces. Venga, muy bien. Cambiamos de pirámide y haremos uno, dos, tres, cuatro. Es decir, uno, dos, crochet, crochet. Vamos, lento. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez lento. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, potente, ya. Ya. Dos veces. Tres veces, ya. Vamos con esquiva circula con el gancho izquierdo, es decir, con el cinco. Y luego esquiva circular con el gancho derecha. Venga, vamos a hacerlo lento. Esquiva con el cinco y esquiva con el seis. Y otra vez lento. Esquiva con el cinco. Mientras esquiva nos pegamos y esquiva con el seis. Venga, ahora que lo tenemos, vamos con potencia, ya. Venga, nos movemos y vamos a hacer dos veces, ya. Se vea tres veces, ya. No nos avanzamos tanto. Venga, nos guiamos y ya vamos a sumar a esta serie el tres y el dos. Venga, empezamos. Gancho izquierda, gancho derecha, tres, dos. Venga, repetimos. Venga, ahora que lo tenemos, vamos a ir rápido, ya. No nos agotamos tanto dos veces. Segunda. Venga, nos movemos tres veces. Segunda. Venga. Venga, cambiamos. Ahora haremos uno. Gancho derecha al cuerpo, croches de izquierda, vamos. Uno. Gancho derecha al cuerpo, croches de izquierda. Venga, otra vez lento. Uno. Gancho derecha al cuerpo, croches de izquierda. Perfecto. Venga, vamos a hacerlo con potencia. Vamos ya. Dos veces. Y tres veces, vamos ya. Venga, que hasta acá lo acabamos potenteando. Muy bien. Tiempo. En el siguiente round vamos a trabajar el contraataque, construyendo una serie que intercalará movimientos defensivos y su correspondiente contragolpe. Empezaremos con una combinación relativamente sencilla. E, intervalo a intervalo, iremos añadiendo nuevos golpes y movimientos defensivos hasta acabar con una serie de diez elementos. Así que, atentos y atentas que vamos a necesitar toda vuestra coordinación. Venga, preparados y preparadas, pues vamos. Primer intervalo empezamos con el uno, dos, esquiva derecha, esquiva izquierda. Vamos lento. Uno, dos, esquiva derecha, esquiva izquierda. Nos movemos y volvemos lento. Uno, dos, esquiva derecha, esquiva izquierda. Venga, si lo tenemos, a la botella lanzamos. Ya. Venga, nos movemos y aquí trabajamos velocidad. Ya. Ya. Movemos. Ya. Movemos. Ya. Movemos. Ya. Venga, le vamos a sumar un cinco al cuerpo, gancho al hígado. Entonces queda la serie. Uno, dos, esquivo, esquivo, gancho al cuerpo. Vamos. Uno, dos, esquivo, esquivo, gancho al cuerpo. Repetimos lento, aprovechamos la segunda esquiva para encararnos y meter ese gancho al cuerpo. Venga, si lo tenemos, vamos. A velocidad. Ya. Movemos. Ya. Movemos. Ya. Una más. Le vamos a sumar un tres, es decir, un crochet de izquierda. Vamos, lento. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco, seis, tres. Una vez lento. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco, seis, tres. Vamos, rápido. Ya. Movemos. Ya. Una vez más. Ya. Otra vez. Ya. Venga, le vamos a sumar a esta serie un dos. Un recto de derecha. Vamos, lento. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco, seis, tres. Y dos. Vamos otra vez. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco, seis, tres, dos. Venga, lo tenemos. Pues venga, rápido, vamos. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco, seis, tres, dos. Muy bien, nos movemos. Ya. Muy bien. Una vez más. Ya. Venga, una vez más. Ya. Venga, ya vamos a sumar una esquiva a la derecha y una circular a la izquierda. Vamos. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco, seis, tres, dos. Esquivo y circular. Perfecto. Venga, una vez más lento. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco, seis, tres, esquivo. Dos, perdón, esquivo y circular. Perfecto. Lo tenemos. Pues vamos, ya. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco, cinco, tres. Perfecto. Venga, ya. Y última vez. Ya. Venga, ya está. Vamos a acabar con un tres cuando subimos de la circular. Vamos, lento. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco, tres, tres, dos. Esquivo, circular. Tres. Venga, si lo tenemos. Vamos, rápido, ya. Perfecto. Venga, aprovechamos el tres potente. Ya. Aprovechamos el circular para meter el tres hasta adentro. Vamos, ya. Y última vez. Venga, de regalo. Perfecto. En este round nos vamos a concentrar en el ataque con cambio de ángulos. Trabajaremos en cuatro intervalos de 45 segundos y en cada intervalo practicaremos una técnica de creación de ángulos diferentes. Pasos diagonales, pivot compuesto, shuffle angle y esquivas circulares con desplazamientos. Además, en cada intervalo os daremos la alternativa para crear ángulos a derecha o a izquierda que iréis intercalando según os pidamos en el round. Si no recordáis estas técnicas, podéis revisar nuestra serie Entren a Boxeo en Casa, cuyo link os dejamos arriba a la derecha. Preparados y preparadas, pues vamos. Primer intervalo, cuando vayamos a izquierda trabajaremos uno, paso diagonal, cinco, C, tres. Vamos, uno, paso diagonal, cinco al cuerpo, tres. Repetimos, uno, paso diagonal, cinco al cuerpo, tres. Y cuando vayamos a derecha haremos uno, paso lateral, seis, dos. Vamos, uno, paso lateral, seis, dos. Otra vez. Uno, paso lateral, seis, dos. Venga, vamos, izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda de nuevo. Derecha. Izquierda. Nos movemos, paramos el saco. Y derecha. Una vez más, derecha. Venga, vamos con el pivot compuesto. Uno, uno. Pivot compuesto izquierda. Seis, tres. Venga, y ahora lo invertiremos con el pivot compuesto derecha. Uno, uno. Uno, uno. Cruzo, tres, seis. Perfecto. Repetimos. Uno, uno. Cruzo, tres, seis. Muy bien. Venga, vamos a derecha. Uno, uno. Vale. Y izquierda con seis, tres. Venga, izquierda de nuevo. Y derecha. Una vez más, derecha. Venga, cambiamos a los shuffles. Cuando vayamos a izquierda haremos uno, dos, shuffles izquierda, seis, tres. Vamos. Uno, dos, shuffles izquierda, seis, tres. Muy bien. Repetimos. Uno, dos, shuffles izquierda, seis, tres. Y cuando vayamos a derecha haremos gancho al hígado y tres. Venga. Uno, dos, shuffles derecha, gancho al hígado, tres. Vamos. Muy bien. Nos movemos, cogemos espacio y repetimos. Ya. Muy bien. Nos movemos y vamos a derecha. De nuevo. Venga, izquierda. Venga, de otra vez a izquierda. Vamos. Una vez más, de izquierda y hacemos el último. Venga, vamos con el último intervalo. Empezamos con uno al cuerpo, dos, paso izquierda, tres, dos. Venga, repetimos. Uno al cuerpo, dos, paso izquierda, tres, dos. Vale. Y a derecha será lo complicado. Será uno al cuerpo, dos. Y a la vez haremos esquiva circular, paso derecha y mientras pasamos golpeamos con el tres y acabamos con un seis. Vamos. Uno al cuerpo, dos, circular, tres, seis. Venga, otra vez. Uno al cuerpo, dos, circular, seis, tres. Venga, repetimos. Vale. Y ahora vamos a ir a izquierda. Vamos. Uno al cuerpo, dos. Repetimos derecha. Vale. Venga, seguimos con otro round de potencia. Igual que hemos hecho al comenzar el entrenamiento, trabajaremos series cortas que iremos enlazando en pirámides de una a tres repeticiones. Objetivo, pegar cada golpe con la fuerza máxima. Estamos listos y listos y listas, pues vamos. Nos preparamos para la primera pirámide que será uno, dos, tres. Vamos lento. Uno, dos, roche, cinco. Muy bien. Venga, ahora que lo tenemos, vamos rápido. Potente. Ya. Nos movemos y lo haremos dos veces. Ya. Nos movemos tres veces. Venga, cambiamos de pirámide. Le sumamos un dos. Será uno, dos, tres, dos. Vamos lento. Uno, dos, tres, dos. Lento otra vez. Uno, dos, tres, dos. Venga, ahora que lo tenemos, vamos fuerte. Ya. Dos veces. Ya. Nos movemos. Y ya. Tres veces. Venga, cambiamos de pirámide. Y ahora vamos con el uno, dos, esquiva derecha, dos. Venga, lento. Uno, dos, esquiva derecha, dos. Venga, otra vez lento. Uno, dos, esquiva derecha, dos. Ahora que lo tenemos, potente. Ya. Nos movemos y dos veces. Nos movemos. Tres veces. Venga, muy bien. Cambiamos de pirámide. Y haremos uno, dos, tres, cuatro. Es decir, uno, dos, crochet, crochet. Vamos. Lento. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez lento. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, potente. Ya. Dos veces. Tres veces ya. Vamos con esquiva circula con el gancho izquierdo, es decir, con el cinco y luego esquiva circular con el gancho desmacho. Venga, vamos a hacerlo lento. Esquiva con el cinco y esquiva con el seis. Y otra vez lento. Esquiva con el cinco. Mientras esquivamos, pegamos y esquiva con el seis. Venga, ahora que lo tenemos, vamos con potencia. Ya. Venga, nos movemos y vamos a hacer dos veces. Ya. Se vea tres veces. Ya. No nos agachamos tanto. Venga, nos guiamos y llevamos a sumar a esta serie el tres y el dos. Venga, empezamos. Gancho izquierda, gancho derecha. Tres, dos. Venga, repetimos. Venga, ahora que lo tenemos, vamos a ir rápido. Ya. No nos agachamos tanto dos veces. Segunda. Venga, nos movemos tres veces. Segunda. Venga. Venga. Venga, cambiamos. Ahora vamos. Uno. Gancho derecha al cuerpo, croches de izquierda. Vamos. Uno. Gancho derecha al cuerpo, croches de izquierda. Venga, otra vez lento. Uno. Gancho derecha al cuerpo, croches de izquierda. Perfecto. Venga, vamos a hacerlo con potencia. Vamos ya. Dos veces. Y tres veces, vamos ya. Venga, que hasta acá lo acabamos potenteando. Muy bien, el tiempo. En el siguiente round vamos a trabajar el contraataque, construyendo una serie que intercalará movimientos defensivos y su correspondiente contragolpe. Empezaremos con una combinación relativamente sencilla. E, intervalo a intervalo, iremos añadiendo nuevos golpes y movimientos defensivos hasta acabar con una serie de diez elementos. Así que, atentos y atentas que vamos a necesitar toda vuestra coordinación. Venga, preparados y preparadas, pues vamos. Primer intervalo empezamos con el uno, dos, esquiva derecha, esquiva izquierda. Vamos lento. Uno, dos, esquiva derecha, esquiva izquierda. Nos movemos y volvemos lento. Uno, dos, esquiva derecha, esquiva izquierda. Venga, así lo tenemos, a la botella lanzamos. Ya. Venga, nos movemos y aquí trabajamos velocidad. Ya. Ya. Movemos. Ya. Movemos. Ya. Movemos. Ya. Venga, le vamos a sumar un cinco al cuerpo, gancho al hígado. Entonces queda la serie, uno, dos, esquivo, esquivo, gancho al cuerpo. Vamos. Uno, dos, esquivo, esquivo, gancho al cuerpo. Repetimos lento, aprovechamos la segunda esquiva para encararnos y meter ese gancho al cuerpo. Venga, si lo tenemos, vamos, a velocidad. Ya. Movemos. Ya. Movemos. Ya. Una más. Le vamos a sumar un tres, es decir, un crochet de izquierda. Vamos, lento. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco C. Tres. Una vez lento. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco C. Tres. Vamos, rápido. Ya. Movemos. Ya. Una vez más. Ya. Ya. Otra vez. Ya. Venga, le vamos a sumar a esta serie un dos, un recto de derecha. Vamos, lento. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco C. Tres. Y dos. Vamos otra vez. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco C. Tres. Dos. Venga, lo tenemos. Pues venga, rápido, vamos. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco C. Tres. Dos. Muy bien, nos movemos. Ya. Muy bien. Una vez más. Ya. Venga, una vez más. Ya. Venga, y ahora vamos a sumar una esquiva a la derecha y una circular a la izquierda. Vamos. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco C. Tres. Dos. Esquivo y circular. Perfecto. Venga, una vez más lento. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco C. Tres. Esquivo. Dos, perdón, esquivo y circular. Perfecto. Lo tenemos. Pues vamos, ya. Uno, dos, esquivo, esquivo. Uno, cinco, tres. Perfecto. Venga, ya. Y última vez. Ya. Venga, ya está. Seguimos con un tres cuando subimos de la circular. Vamos, lento. Uno, dos, esquivo, esquivo. Cinco C. Tres, tres, dos, esquivo, circular. Tres. Venga, si no tenemos, vamos, rápido, ya. Perfecto. Venga, aprovechamos el tres potente. Ya. Aprovechamos el circular para meter el tres hasta adentro. Vamos, ya. Y última vez. Venga, de regalo. Perfecto. En este round nos vamos a concentrar en el ataque con cambio de ángulos. Trabajaremos en cuatro intervalos de 45 segundos y en cada intervalo practicaremos una técnica de creación de ángulos diferentes. Pasos diagonales, pivot compuesto, shuffle angle y esquivas circulares con desplazamientos. Además, en cada intervalo os daremos la alternativa para crear ángulos a derecha o a izquierda que iréis intercalando según os pidamos en el round. Si no recordáis estas técnicas, podéis revisar nuestra serie Entren a Boxeo en Casa, cuyo link os dejamos arriba a la derecha. ¿Preparados y preparadas? Pues vamos. Primer intervalo, cuando vayamos a izquierda trabajaremos 1, paso diagonal, 5, C, 3. Vamos, 1, paso diagonal, 5 al cuerpo, 3. Repetimos. 1, paso diagonal, 5 al cuerpo, 3. Y cuando vayamos a derecha haremos 1, paso lateral, 6, 2. Vamos, 1, paso lateral, 6, 2. Otra vez. 1, paso lateral, 6, 2. Venga, vamos, a izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda de nuevo. Derecha. Izquierda. Nos movemos, paramos el saco. Y derecha. Una vez más, derecha. Venga, vamos con el pivot compuesto. Perfecto. 1, 1, pivot compuesto izquierda, 6, 3. Venga, y ahora lo invertiremos con el pivot compuesto derecha. 1, 1. 1, 1, cruzo, 3, 6. Perfecto. Repetimos. 1, 1, cruzo, 3, 6. Muy bien. Venga, vamos a derecha. 1, 1. ¿Vale? Y a izquierda, con 6, 3. Venga, a izquierda de nuevo. Y derecha. Una vez más, derecha. Venga, cambiamos a los shuffles. Cuando vayamos a izquierda, haremos 1, 2, shuffles izquierda, 6, 3. Vamos. 1, 2, shuffles izquierda, 6, 3. Muy bien. Repetimos. 1, 2, shuffles izquierda, 6, 3. Y cuando vayamos a derecha, haremos gancho al hígado y 3. Venga. 1, 2, shuffles derecha, gancho al hígado, 3. Vamos. Muy bien. Nos movemos, cogemos espacio y repetimos. Ya. 1, 2, shuffles izquierda. Muy bien. Nos movemos y vamos a derecha. De nuevo. Venga, izquierda. Venga, y otra vez a izquierda. Vamos. Una vez más a izquierda y hacemos el último. Venga, vamos con el último intervalo. Empezamos con 1 al cuerpo, 2, paso izquierda, 3, 2. Venga, repetimos. 1 al cuerpo, 2, paso izquierda, 3, 2. Vale, y a derecha será lo complicado. Será 1 al cuerpo, 2 y a la vez haremos esquiva circular, paso a derecha y mientras pasamos golpeamos con el 3 y acabamos con el 6. Vamos. 1 al cuerpo, 2, circular, 3, 6. Venga, otra vez. 1 al cuerpo, 2, circular, 6, 3. Venga, repetimos. Vale, y ahora vamos a ir a izquierda. Vamos. Repetimos derecha. Vale, izquierda. Y derecha de nuevo. Muy bien, tiempo. Si has llegado hasta aquí sin hacer trampas, felicidades. Te queda solo un asalto para acabar el entrenamiento. Así que si lo consigues, demuéstranos dejándonos el emoticono del fantasma en los comentarios. Solo quienes lleguen al final lo entenderán. Pero antes, vamos con los cambios de ritmo. En cada bloque trabajaremos con una consigna diferente. Para ello, dividiremos el asalto en intervalos de 20 y 10 segundos. En los intervalos de 20 segundos trabajaremos a intensidad media siguiendo la consigna que toque. Y en los intervalos de 10 segundos golpearemos el saco a máxima potencia y velocidad. También limitándonos a usar solo los golpes que os indiquemos en ese intervalo. Así, sucesivamente, hasta cumplir los 3 minutos. Venga, tomad aire porque este asalto va a ser duro. Último esfuerzo. Vamos con los cambios de ritmo. Empezaremos con 20 segundos de golpeo libre a intensidad media. Vamos. Venga, es el último. Así que nos vamos a dejar toda la energía que nos queda en este asalto. Venga, 20 segundos. Aprovechamos los recursos que hemos trabajado. Nos movemos. Recursos defensivos. No nos quedamos estáticos en el saco. Nos vamos moviendo como hace Musa. Y nos preparamos para ir a tope. 1-2 al cuerpo y 1-2 arriba. Eso es. A tope, a tope. Quiero velocidad y potencia. Velocidad y potencia. Son solo 10 segundos. Vamos, 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 vamos. Y volvemos, volvemos. Intensidad libre, vamos. Musa se nos vuelve loco y le tenemos aquí 4 minutos golpeando. Vamos. Venga, variamos recursos, defensivos, desplazamientos, diferentes ataques, diferente intensidad. Golpeamos fuerte. Y nos preparamos de nuevo. Arriba y abajo, vamos. Golpes arriba y abajo. Directos arriba y abajo. Vamos, 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 vamos. Potencia, velocidad, potencia, velocidad. Aprovechamos el cambio de altura. Y paramos. Golpes solo mano izquierda, vamos. Intensidad media. Trabajamos solo la mano izquierda. Larga distancia. Ya veamos. Hacemos esgrima. Controlamos a nuestro rival solo con la mano izquierda. Nos reservamos la derecha para cuando lo tengamos a tiro. Vamos a hacer otro estilo de boxeo. Muy útil. Cuando somos más altos. Venga, y ahora vamos. 1, 2, 5, 6. 1, 2, gancho, gancho. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Más potente, más potente, más potente, más potente. Y cambiamos, cambiamos. Solo mano izquierda, vamos. Intensidad media. Seguimos haciendo esgrima. Dominamos a nuestro rival en la distancia. Vamos a hacer jab, croche, jab, croche, gancho. Nos movemos. Podemos encadenar. Y nos volvemos a preparar para 1, 2, gancho, gancho. Vamos, jab. Vamos, 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 vamos. Que suene, que suene, que suene. Vamos por... Ay, eso sí suena bien. Vamos. Y 20 segundos, solo golpes al cuerpo. Venga, intensidad media, volvemos. Trabajamos con el cuerpo. Movemos, hacemos esquivas circulares. Golpeamos fuerte. Trabajamos la precisión. Los golpes al cuerpo son trabajo de demolición a largo plazo. Y el rival acaba cayendo. Venga, vamos, 5, 6, ganchos a tope. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que se acaba, que se acaba. Solo ganchos, solo ganchos, solo ganchos. Ahí, 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 que suene, que suene. Vamos, que se acaba, que se acaba. Y volvemos. Venga, solo ganchos, solo trabajo al cuerpo. Pero aquí trabajamos intensidad. Vamos. Ahí, venga, vamos a trabajar esos shuffles. Bien. Vamos. Que se note el trabajo al cuerpo. Es el último intervalo. Y acabamos con ganchos. Solo ganchos a tope. Vamos. Que suenen, que suenen como antes. A tope, a tope. Ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Se está acabando intensidad, potencia, precisión. Venga, últimos segundos. Hecho. Wow. Hola, ¿eh? Ya hemos acabado la sesión de hoy. Espero que os haya gustado. Importante, antes de iros, estirar. Dejad aquí los estiramientos completos. Nos vemos la próxima vez.